Oye mira, este es el vacilón que está en Honda. Escucha mi rumbón, que tiene sabrosura, y ponte a guarachar, bailando con dulzura. Se escuchan las trompetas, con gran sonoridad, y el timbal repicando, invita a vacilar. Y el timbal repicando, invita a vacilar. Yollita. Todo el mundo lo baila, mi rumbón sabroso, es un ritmo que llevo dentro del corazón. Todo el mundo lo baila, mi rumbón sabroso, es un ritmo que llevo dentro del corazón. Bailan los viejitos y los jovencitos, las chicas los piden para guarachar. Los bailan cheguitos, los bailan sorditos, y hasta los muditos los quieren cantar. Oye mira, negra, que sabroso baila, sabroso vacilón, tú verás. Oye mi rumbón, rico y sabroso. Y yo ya quiero bailar, con venida y sola, mamá. Oye mi rumbón, rico y sabroso. Y dice. Vacila, ojo. Tremendo vacilón. ¡Aquí se toca! ¡Rumpe puchitos los cueros! ¡Aquí se toca! ¡Aquí se toca!